Mi gente, no os perdáis la última hora aquí en Chime Latino TV. ¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, parece ser que Beyoncé está perdiendo muchos millones de seguidores y es que tenía hasta hace poco 319, 320 millones de seguidores. Ahora cuenta con 314 momentos de que estoy haciendo el vídeo, unos 5 o 6 millones de seguidores. Y es que le está pasando factura, no solo esa maldición de Beyoncé de todo lo que se está hablando en redes, sino que es verdad que le tiene miedo en la industria musical. La fiesta de Piff Diddy se le está acusando de ser cómplice, ojito con esto, que es muy grave. Y vamos a ver cómo sería un poco la última hora y todo lo que se está hablando en redes sociales. De aquí al 5 de mayo creo que sabremos algo más en relación a si ella al final era cómplice o no junto a su marido Jay-Z de estas fechorías de Diddy Kongs. Pero lo que sí está claro y de lo que le acusan es que si ella ha estado en esa fiesta y ha mirado para otro lado con tal de seguir la pomada y no verse enturbiada de esto, al final va a acabar muy mal. Porque creo que el hecho de que una persona mira hacia otro lado, en cualquier aspecto de la vida, mientras que sabe que está sucediendo algo malo y no lo denuncia o no llama a la policía, creo que esto se puede cargar su carrera. Bueno, el caso de Puff Daddy, y es que millones de usuarios en redes empezaron a colgar sus agradecimientos poco después de que Cindy Diddy Kongs, un rapero americano, fuese detenido por las autoridades estadounidenses y se revelasen muchos de sus actos criminales. Es que no estamos hablando de, bueno, ha facturado dinero negro con no sé qué, historia, no, no. Es que estamos hablando de actos criminales. En ese momento se empezó a relacionar a Diddy con abusos íntimos, biotráfico de personas, incluso extrañas desapariciones de muerte. Las redes se llenaron con posibles teorías y distintas acusaciones, llegando a reaccionar al rapero con muerte, como la de la cantante Alila, la rapera Lisa, Le Fais, López e incluso la de Michael Jackson. También se dice que la de Amy Winehouse, tres personalidades que murieron en situaciones distintas. Y es que hay una maldición de Beyoncé y es que esa relación entre Diddy Kongs y Beyoncé es clara. El rapero es muy amigo íntimo de Jay-Z, esposo de la cantante, y que en 2021 ostentaba el récord de ser el artista con más nominaciones a los Grammy, creando un vínculo estrecho entre la pareja y el rapero. Y ese sería un poco el problema. En múltiples ocasiones se les ha visto disfrutando de eventos, comida y distintas actividades. Y yo me pregunto, ¿queréis que con todas estas confidencias de ser amigos íntimos, de estar en la misma fiesta, Beyoncé y Jay-Z no sabían todo lo que hacían Diddy Kongs a gritos con unas chicas menores y tal, que si pasillos, túneles... ¿De verdad creéis que estaban asortos de todo lo que sucedía en esas mansiones? Yo lo dudo, ¿eh? Y en esa fiesta, yo lo dudo. Se sabe que la pareja era la invitada de honor en las macro fiestas que Diddy organizaba y por las que era muy conocido. Unas celebraciones de las que han acabado generando muchos problemas hasta el punto de que ha sido encarcelado. Tanto la influencia de Kong como la de Beyoncé y la de Jay-Z en el mundo de la música es muy conocida. A raíz del caso de Diddy, los internautas en redes han investigado y generado distintas teorías respecto a la relación que este trío con el resto de famosos que, conscientes de su poder, podrían callar y aquí vendría el problema y mirar para otro lado ante sus presuntos excesos. Este sería el problema, el hecho de que ellos supieran, lo bello que queréis que os diga, es como Jay-Lo, ha estado dos años con él, no sabía lo que hacía en esa fiesta. ¿Qué queréis que os diga? No estamos en el siglo XIX, estamos en el siglo XXI y aquí las parejas saben todo lo que hace el marido y la mujer, aquí en mí que me... y los amigos íntimos en la misma fiesta. Yo dudo mucho que ellos no vieran nada o algo en algún momento y quisieran callar por temor a lo que fuera, pero bueno, en la vida hay que ser valiente y si veis algo que no está bien hay que denunciarlo. Su relación con Diddy. Bueno, vamos con esta maldición según Excelsior. El nombre de Beyoncé ha resonado en redes y no necesariamente por sus nuevos proyectos sino por sus acciones y vínculos con Diddy. La famosa ha perdido millones de seguidores tras ser cancelada en redes, lo que ha desatado diversas teorías conspirativas sobre su relación con el rapero y sus acciones en el mundo del espectáculo a lo largo de su carrera. ¿Cuál es la relación entre Beyoncé y Sean Diddy Combs? Desde que Beyoncé era menor de edad, aparecí en el círculo cercano de Sean Diddy Combs. Con el paso de los años, la cantante y su esposo Jay-Z eran asistentes recurrentes a las fiestas extravagantes del rapero. Las teorías que vinculan a Beyoncé con Diddy sugieren que la cantante pudo haber utilizado su influencia en la industria musical para avanzar en su carrera. Además, se han planteado conexiones oscuras como las de Aliyah y Liza Loaves, ambas consideradas rivales de Beyoncé dentro del mundo musical. La cantante Aliyah estaba en la cima de su carrera cuando falleció en un accidente aéreo poco después de ganar un Grammy en una categoría en la que... Es verdad que ahora que sabemos todo lo que sabemos, las influencias que tienen con Diddy, wow, empieza a ser todo bastante extraño. Yo espero que investiguen todo esto y que no tuvieran nada que ver y que fuera fortuito y ya está. Pero evidentemente, si Beyoncé ha tenido algo que ver con el fallecimiento de alguna de sus rivales como Aliyah, yo realmente creo que debería de pagar por ello, por supuesto. Es que las acusaciones que pesan sobre Beyoncé es increíble. O sea, más que maldición, porque yo no creo en esas cosas, sería que un fruto de la casualidad o que realmente alguien ha ido en contra de estas personas que han fallecido en formas extrañas, ¿no? Si no, otra no me queda, no me cabe, no sé, otra posibilidad. La llamada Quimby, ya que ha perdido alrededor de 5 millones de seguidores en Instagram en los últimos días. ¿Qué significa la maldición de Beyoncé? Después de que salió a la luz el caso Diddy, se revelaron diversas fotografías de Beyoncé y su esposo Jay-Z en las fiestas blancas y los hechos que ocurrían en ellas. Muchos fans comenzaron a analizar el comportamiento de otras celebridades en relación con el intérprete de Single Ladies y de ahí surgió la teoría La Maldición de Beyoncé. Según esta creencia, cualquier artista que haya competido contra ella en la misma categoría de los Grammys y haya ganado debe agradecerle y disculparse públicamente por quitarle el premio. Algunas lo han hecho, desgraciadamente. No sé por qué se tienen que disculpar. Hay varias nominaciones, varios nominados, nominadas. ¿Te ha tocado ganar este año a ti? Pues felicidades. ¿Este año te ha tocado perder? Bueno, pues lo que hay. Pero no hay que decirle nada, no hay que pedirle disculpas, no es una diosa, ¿no? Aquí somos todos iguales. Los artistas ganadores no reconocen a Beyoncé en su discurso, podrían enfrentarse a repercusiones, tanto en su carrera como en su vida personal. Esta superstición ha generado debates en redes sociales donde los seguidores vigilan atentamente cada premiación en la que el intérprete de Single Ladies es nominada. Famosos atemorizados por Beyoncé Varios artistas que han competido contra Beyoncé y le han ganado parecen más nerviosos y preocupados que felices tras su victoria. Adele. La gran ganadora del año en los Grammy 2017 fue Adele. Sin embargo, decidió honrar a Beyoncé al recibir el premio al mejor álbum, sugiriendo que el artista estadounidense se lo merecía más que ella. No puedo aceptar este premio. Yo creo que esto no... Yo esto creo que sobrepasa el respeto. Esto no es cuestión de respeto, esto ya es cuestión de miedo, ¿no? Le siento muy honrada y estoy muy agradecida, pero Beyoncé es la artista de mi vida. Eres nuestra luz, tu trabajo. Lemonade es monumental, tan monumental, tan bien pensado, tan bonito. Lysol. Ha dejado claro que Beyoncé es una de sus mayores influencias, mencionándola en varias ocasiones, por lo que muchos creen que su respeto ha sido clave en su ascenso. Beyoncé, tú cambiaste mi vida. Cantaste ese popurrí de gospel y la forma en que me hiciste sentir, yo estaba como, quiero que la gente se sienta de esta manera con mi música. Claramente eres la artista de nuestras vidas. Kanye West. La interrupción de Kanye West a Taylor Swift durante los MTV Video Music Awards de 2009, cuando el rapero le quitó el micrófono para reconocer a Beyoncé públicamente, era muestra del fervor que le tenía a la también esposa de Jay-Z. Oye Taylor, estoy muy feliz por ti, te dejaré terminar, pero Beyoncé tenía uno de los mejores videos de todos los tiempos. Aunque en ese momento la imagen de Kanye se ve afectada, hoy en día es vista como una acción salvadora hacia Taylor, por ayudarle a no tener represalias al no haber agradecido su premio a Beyoncé. En los últimos años, West dejó de lado su amistad con Jay-Z, Beyoncé y se distanció de P. Diddy desde que tuvo a sus hijos con Kim Kardashian. Taylor Swift. Taylor ha expresado su admiración por Beyoncé en varias ocasiones y después de cada muestra de agradecimiento, han concedido sus grandes éxitos como el lanzamiento de su álbum 1989 y su gira The Airbast Tour, que ha roto récords de venta de entradas. Amy Winehouse. Madre mía, las acusaciones que pesan sobre Beyoncé son unas cuantas de muerte. Yo es que no creo en las casualidades. Primero no creo en las casualidades y segundo, sí que algunas están justificadas. Es decir, yo por ejemplo a Amy Winehouse, sabíamos que ella le daba los estupefacientes y falleció de eso. Pero es verdad que tanto Laila, la del avión como la del coche, ¡ostras! Son muchas casualidades, ¿no? ...de sus colegas, Amy no agradeció a la ex integrante de Destiny's Child y tres años después fue encontrada sin vida. El hecho ha sido vinculado por los seguidores de La Maldición de Beyoncé. La Maldición de Beyoncé se vuelve viral. La Maldición de Beyoncé ha dado lugar a una... Es que ahora está recobrando otra vez La Maldición de Beyoncé en mucha viralidad. ...de memes y comentarios humorísticos en redes sociales. A manera de broma, los usuarios comenzaron a agradecer a Beyoncé por cualquier cosa, conseguir un empleo, haber pasado un examen, tener una buena relación... Sí, lo justo. Ahora mismo, pues cualquier cosa es motivo de meme, ¿no? De hacer un poco la gracia, de humor, ¿no? De, bueno, me he encontrado, yo qué sé, un centavo y seguramente haya sido por la maldición de, no sé, por decir algo, ¿no? ...e incluso asustarse porque olvidaron reconocerla y podría irles mal. La dedicatoria de She Knows. Usuarios de redes sociales le atribuyen a Beyoncé la dedicatoria de la canción She Knows, Ella Sabe, de J. Cole. Los internautas llegaron a la conclusión de que Knows es en realidad un juego de palabras con el apellido de Beyoncé Knows, a la que han relacionado junto a J. Cole. ¿No se vinculan a la pareja directamente con el escándalo? Claro, lo que yo digo, ¿de verdad creéis que J.C. y, en este caso, Beyoncé, que son las personas más cercanas, que intimaban más con Diddy Combs, que estaban en todas las fiestas, no eran los típicos invitados de a esta voy, a esta no voy, hay veces que me invita, a veces que no, 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 estaban en todas, en los últimos 25 años. ¿Creéis que no sabían nada de toda la fechoría y han mirado hacia otro lado? A mí me cuesta creerlo, ¿eh? Me cuesta creerlo. Nosotros estamos acostumbrados a ver los famosos que, no, no, hombre, ¿cómo va a hacer eso? No, no creo. Bueno, pues ya son muchos los famosos que, desde que nací, veo que hacen cosas extrañas. Son personas normales como nosotros. Algunas, evidentemente, para mí no son normales. En el caso de Diddy, yo no los puedo considerar una persona normal y ya está, ¿no? En fin, mi gente, muy pendiente del canal Enrique García. En InfoInfluencer, el canal principal, también estamos subiendo mucho contenido a este respecto. Eso, y sobre todo, sobre Liam Payne. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.